Lección 63 Un curso de milagros La luz del mundo le brinda paz A todas las mentes A través de mi perdón Cuán santo eres tú Que tienes el poder de brindar paz A todas las mentes Cuán bendito eres Que puedes aprender a reconocer Los medios por los que esto se puede lograr A través de ti ¿Qué otro propósito podrías tener Que pudiese brindarte mayor felicidad? Ciertamente Eres la luz del mundo Con semejante función El Hijo de Dios Apela a ti Para su redención En tus manos está Poder concedérsela Porque te pertenece No aceptes en su lugar Ningún propósito trivial Ni ningún deseo insensato O te olvidarás de tu función Y dejarás Al Hijo de Dios En el infierno No se te está haciendo Una petición vana Se te está pidiendo Que aceptes la salvación Para que así La puedas dar Puesto que reconocemos La importancia De esta función Estaremos más dispuestos A recordarla Tan a menudo Como nos sea posible A lo largo del día Empezaremos el día Reconociendo nuestra función Y lo concluiremos Pensando en ella Repetiremos lo siguiente Tantas veces Como nos sea posible En el transcurso del día La luz del mundo Le brinda paz A todas las mentes A través de mi perdón Yo Soy el instrumento Que Dios ha designado Para la salvación Del mundo Si cierras los ojos Probablemente Te resultará Más fácil Dejar que acudan A tu mente Pensamientos afines Durante el minuto o dos Que debes dedicar A reflexionar Sobre esto No obstante No esperes a que se presente Tal oportunidad No se debe perder Ni una sola ocasión Para reforzar la idea De hoy Recuerda Que el Hijo de Dios Apela a ti Para su salvación Para su salvación Y quien A todas las mentes A través de mi perdón La luz del mundo Le brinda paz A todas las mentes A través De mi perdón De mi perdón Gracias.